listo hola buenas tardes días noches a la hora que nos vean es un gusto estar de nuevo cuenta aquí con nuestra seminario mensual correspondiente a noviembre que por cierto es el último seminario de este año porque prácticamente ya vamos a cerrar actividades y para esto cerrar con broche de oro el año está con nosotros Karina Cabrera que nos va a hablar sobre brechas de género en la música para conducir la la sesión en este momento está María González de Castilla que nos conducirá y presentará debidamente a nuestra invitada, adelante María hola muchas gracias Happy muchas gracias Karina por andar por acá y nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que están con nosotros en el Zoom y a través del Facebook Live en este último seminario del año tenemos el súper gusto de que esté con nosotros el día de hoy Karina Cabrera de Sonoridad MX a quien hemos estado viendo desde hace años en las redes por allí haciendo análisis sobre los carteles de diferentes festivales musicales y pensando hablando sobre brechas de género en la música entonces ahora les voy a leer una breve semblanza para para darle la palabra a Karina no sin antes recordarles que por favor a todas las personas que están escuchando si tienen comentarios que hacer preguntas que quieran hacer a Karina para iniciar el diálogo después de de que ella nos presente lo pueden hacer a través de el chat de Zoom quienes están en Zoom y comentando en el Facebook por favor a todas las personas que están a través de aquel medio entonces pues sin más voy a presentarles a Karina Karina Cabrera es periodista musical desde 2019 está al frente de la red de formación información y comunidades que se llama Sonoridad donde visibiliza la historia de las mujeres en la música y desarrolla el mapa de músicas mexicanas para impulsar la escena nacional en los últimos años ha colaborado con Indie Rocks Ibero 90.9 FM Radio Cósmica y Violeta Radio también ha escrito para DJ Concept Filter Marvin Rock Stage y Sónica fue locutora y editora de Grita Radio y Rock 101 donde también fue gerente de 2016 a 2018 bienvenida Karina un gusto y las cámaras y micrófonos son tuyos muchas gracias María José Antonio pues a todo el seminario muchas gracias por la invitación me da mucho gusto que sea en esta semana donde tenemos tantas actividades que precisamente son sobre visibilización lo que yo realizo surgió precisamente en un momento de necesidad de visibilizar y de hablar desde lo que se invisibiliza de la violencia que también lo es la invisibilización de las mujeres en la música antes que cualquier cosa pues les comparto mi pantalla avísenme si se detiene si no corre ya saben la tecnología luego hace muchas cosas cuando uno se supone que está haciendo las cosas bien si se traba ahí me cuentan pero para iniciar pues me me gustaría comentarles lo lo que yo estoy realizando en la actualidad es desde muchos lugares desde muchas vías desde cruces de datos desde muchas metodologías y tuve que reaprender todo esto y borrar un montón de cosas de mi mente y de mi memoria para poder hacerlo porque pensar en la equidad de género para generar una perspectiva de tan clara más que una cuestión de números es de por qué aunque yo comparto un montón de números ya al final veremos qué onda con esos números pero antes de profundizar necesitamos un punto de partida sin eso no sabemos hacia dónde movernos y ese punto de partida a veces es muy confuso cuando no estamos en los lugares adecuados yo les diré que para poder realizar todo esto tuve que tomar un montón de cursos que está bien debería ser siempre así uno que siempre esté motivando y encontrando formación pero yo no encontraba formación en periodismo musical específicamente en esa área entonces tuve que meterme por muchos lados el periodismo de hard news otras fuentes periodismo cultural muchos otros lugares para ya poder entonces empezar a trabajar con periodismo musical con perspectiva de género la cuestión es pues también cómo formamos al público si repetimos la información del canon quiénes están fallando en la visibilización yo mi primera reflexión fue pues los medios estamos fallando mucho en la visibilización porque exigimos mucho en otros lados pero nosotras o nosotros o nosotres no hacemos cobertura entonces o no hacemos investigación entonces ahí hay un problema y por eso estamos aquí porque como locutoras periodistas investigadoras escritoras somos parte de una cadena que permite la profesionalización dentro de la industria de la música y la continuidad de esos proyectos y por cada nota o entrevista que no realizamos dejamos un agujero en la historia de las mujeres y de las disidencias por cada mito que repetimos de la historia masculina la que nos ha enseñado continuamente pues nos quedamos sin referencias femeninas para el presente y para las futuras generaciones parece que no tiene tanta importancia pero sí tiene muchísima importancia cada vez que pensamos o nos hacen creer que nuestra historia no es importante y que nos compramos esa idea de que no es importante y para qué reportear y para qué cubrir y para qué escribir nos quedamos sin referencias es un registro que perdemos sobre nuestra realidad y sobre nuestra narrativa y pues nos deja en un lugar que a lo mejor normalizamos pero cuando lo empezamos a cuestionar nos sentimos así medio perdidos medio perdidas medio perdides no encontramos los datos y los datos pueden ser muchas cosas pueden ser el inicio de historias listas o hasta rutas de seguimiento en escenarios en un festival pueden ser tan profundos complejos superficiales como desemos el título de esta charla pues me dijeron que era muy largo pero es necesario para precisarlo porque es periodismo de datos para cerrar una brecha de género y es un periodismo que se realiza sí con datos y con muchas muchas historias amplificadas a partir de los datos al mapear todos estos conjuntos de datos que faltan en nuestro mundo saturado de datos encontramos algunos indicios culturales y coloquiales de lo que se considera importante y por supuesto lo que no se considera importante eso creo que es súper vital que lo entendamos si hay una relación de lo que no se considera importante con la historia de las mujeres en la música y también de las disidencias estos espacios en blanco estos huecos en el registro son lo que crean esta orfandad de género como la nombra la maestra Marcela Lagarde esta falta de datos referencias revelan desde indiferencias hasta prejuicios sociales encubiertos el conjunto de datos faltantes expone incluso la dominación también la opresión también la invisibilización estructural y pues ahí también hay que preguntar quién se beneficia de los datos quién se beneficia de los datos que son invisibilizados empezamos a notar esas brechas de género en los datos simplemente cuando visibilizamos estos conjuntos cuando vemos lo que falta y al mismo tiempo promovemos la erradicación de esa ausencia y gran parte de lo que realizamos significa esto asumir una tarea de recolectar esos datos lo que falta empezar a nombrar desde varias maneras este ejercicio si tiene varios nombres algunas en la academia lo nombran como contradatos otras esto lo encontramos más en el periodismo con recolección de datos agonísticos hay activismo estadístico ciencia ciudadana también se le nombra cuando se hace lejos de estos espacios académicos o espacios profesionales pero que se hace un levantamiento de datos desde la ciudadanía ahí es donde entra la ciencia ciudadana o la ciencia de los datos y todo tiene el objetivo de nombrar y poner al frente lo que no se está contemplando porque algunas veces los problemas no son abordados simplemente por la falta de datos parece increíble pero sí cuando no hay datos simplemente no se aborda esos problemas o se pasan por alto o no se analizan profundamente o no se entiende exactamente qué está sucediendo porque no hay datos que nos lo expliquen a veces eso también es un pretexto para no hacer algo como no existen pues no hay problema puede ser un cruce bien complejo de números de estadísticas de listas de cosas que tenemos a nuestro alcance o que ponemos al alcance de todas las personas nada más para empezar esta conversación les contaré que yo me quedé sin computadora un mes y ese no es el problema que obviamente se aplazó mucho mi trabajo pero yo lo que tenía terror es todo lo que tenía dentro de esa computadora y entre eso estaba una lista de todos los lanzamientos de la escena que estoy siguiendo en el mapa de músicas mexicanas parece simple pero a mí me preocupaba porque solo yo tenía esa lista solo yo y lo sé si lo sé que solo yo le estoy dando seguimiento a todas y estoy anotando todo lo que dicen y cuando pierdo esa lista y no tengo acceso que ya la recuperé albricias albacop y a que te puedan rescatar las cosas pero perdí esa lista y eran 50 lanzamientos y de memoria sí porque también hago las reseñas y lo estoy compartiendo cuando se pierde esa lista para mí era un estrés terrible ¿por qué? o sea si era yo nada más la que lo tenía sí es una costumbre que se hace en medios de comunicación por ejemplo el espacio Metacritic si ustedes entran a metacritic.com tiene una lista de lanzamientos lo que viene en videojuegos lo que viene en películas y lo que viene en discos y muchas personas que trabajamos en periodismo aparte de hacer nuestras listas de fin de año lo que más nos gustó y el regreso a todo lo fabuloso y fascinante que escuchamos a lo largo del año por lo regular ese periodo de vacaciones lo iniciamos en enero pues diciendo ¿qué viene? ¿de qué se va a tratar el año? ¿qué es lo que nos interesa? ¿qué es lo fascinante? ¿qué es lo que viene? y yo sabiendo que soy de las pocas que está realizando ese registro preciso de una escena me preocupaba mucho no poder decir ¿qué venía? ¿y qué va a seguir? y pues bueno esa es parte del trabajo que yo realizo en Sonoridad MX siguiendo el mapa de músicas mexicanas siguiendo una historia bien precisa una historia que tiene que ver con el conocimiento cuéntenme si sí avanzó la imagen porque les comentaba que a veces a mí se me traba sí sí perfecto sí ya sí vemos la segunda diapositiva ¿cierto? perfecto sí muchísimas gracias lo que realizamos en Sonoridad o al menos lo que yo realizo en Sonoridad pues tiene que ver con combatir las brechas y la invisibilización pensar en por qué no tenemos clásicas ¿no? si sí tenemos clásicas si sí tenemos tendencias propias si hay creadoras si hay diversas áreas pero no las tenemos en mente porque no se ha replicado la información o lo que no se repite también es parte de estos sesgos o incluso errores o estereotipos ¿no? el momento en el que nos encontramos con estos espacios donde no se nombra de forma completa donde continuamente estamos poniendo un estereotipo para acompañarlo donde a lo mejor no repetimos los datos o repetimos datos que no están bien colocados en nuestra línea de tiempo ¿no? continuamente yo me lo encuentro con con esta parte del registro que a lo mejor no desconocemos porque cuando desconocemos nuestra historia yo insisto mucho que tenemos que conocer y reaprender y reconocer nuestra historia empezamos a ver más allá siempre lo vemos todo más cerca todo parece que sucedió de la década de los 90 por acá porque es cuando hay más registro y lo que hay previo a la década de los 90 en la historia de las mujeres no existe no lo conocemos ¿y por qué? porque tampoco se han repetido los datos tampoco se ha repetido y no se ha dado continuidad precisamente en esos datos entonces ¿qué hacemos para romper la brecha de datos? sobre todo cuando hablamos en periodismo o en música pues es romper todo otra vez ahora sí que hay que romper hay que guardar esos libros que eran nuestras guías y estas biblias que nos hacían memorizar y que se convirtieron en la base de muchas periodistas y muchos periodistas pues hay que empezar hay que reaprender la historia de la música y reaprender la historia de la música significa pues buscar otras rutas a lo mejor el canon el que se ha establecido y es el que repite los datos porque esto esto lo encontramos mucho en los libros hay una referencia que se va repitiendo una y otra vez y otra y otra vez incluso si no sucedió piensen en ese cruce de caminos en el blues todo mundo lo conocemos y hasta se ha convertido en el centro de una película pero es un canon que se va estableciendo a partir de la repetición cuando no somos parte de ese canon a lo mejor tenemos que crear un canon alternativo y ahí hay que empezar a repetir otros datos para ponerlos en la memoria para empezar a ponerlos como un piso para todas a lo mejor eso es lo que necesitamos crear y comentar otros referentes empezar a repetirlos investigarlos empezar a recrear estas ideas del pasado que si son piezas del presente parece que no eso también nos han contado que no tenemos esta historia conectada pero si si están conectados entonces necesitamos crear un canon alternativo que más necesitamos pues evidencias de existencia pero desde otros lugares eso lo vamos a platicar más al ratito hay que nombrar hay que traer un registro diverso porque el canon también tiene una serie de estructuras y mecanismos que impiden que ciertos registros sean considerados lo vamos a platicar también al ratito hay que reconocer los sesgos todos los datos siempre tienen esta capacidad de a lo mejor encontrarse con muchos sesgos en el camino hay que diversificar nuestro conjunto de datos lo que compartimos y hasta lo que no se representa empezar a representarlo y empezar a cuestionar por qué no se ha representado lo más importante sobre todo si ustedes trabajan con la ciencia de los datos o trabajan periodismo de datos es no confiar en el algoritmo porque el algoritmo tiende a excluir porque tiene un punto de partida deficiente a lo mejor no se considera deficiente pero está construido alrededor de una cierta narrativa ¿qué significa eso? esto por ejemplo vamos a analizar estas complejidades de las mujeres en la música y por supuesto las disidencias porque conforme las mujeres pasan al frente y la narrativa nos pone al centro también cambian los mensajes entonces se anulan los estereotipos la perspectiva heteronormada se empieza a cuestionar me gusta iniciar con esta imagen de School of Rock porque creo que a toda persona que le gusta la música y que le gusta la construcción a través de las genealogías quedó fascinado con esta escena si era una película para niños si era de Disney pero este momento en específico de la recreación de la historia para compartirla para contagiarla lo que realiza Jack Black y crear las conexiones entre tendencias es algo que a todos nos fascina y es algo que todos los que trabajamos en la música no importa qué género empezamos a fascinarnos sobre todo cuando empezamos de repente descubrimos hay una conexión por acá y esta conexión me lleva a un disco o me lleva a un productor o me lleva a un escritor o me lleva a un medio me lleva a muchas cosas y cuando encontramos esas líneas Mary perdón que no se ha cambiado la diapositiva ¿estamos en la de Jack Black? no entonces les dije les dije que siempre haces esas cosas ¿quieres que yo comparta? sí gracias por el aviso ahí voy ahí está muy bien ahí estamos con Jack Black que es al que se estaban perdiendo ustedes les comentaba esta historia esta película donde pues School of Rock es el momento en el que todo el mundo se fascina o queda fascinado por la construcción de esta historia esto es lo que vemos en el pizarrón la manera en la que se perpetúa el canon y la manera gráfica y visual y contada y narrada dentro de una película ¿cómo se crean los mitos? pues a veces es construyendo esto creando estas genealogías y la repetición de los datos todo lo que encontramos aquí son datos repetidos compartidos una y otra y otra y otra es lo que tenemos continuamente en esta historia de repetición el descubrimiento esquemático de los géneros musicales y las tendencias en realidad es una gran forma de aprender la historia de la música es más todas las historias cultura, arte lo que quieran política siempre que se crean genealogías empezamos a hacer el seguimiento para adelante para atrás y para el centro nos emocionamos un montón porque encontramos impactos incluso el impacto en la actualidad y aunque esto es muy ok boomer porque se queda en la década de los 80 bueno lo importante no es eso sino lo que van a ver en la siguiente diapositiva si avanzas María te lo agradecería mucho pasamos a la siguiente si podemos pasar a la siguiente por acá ya la cambié pero ya ya no sé si se está cambiando allá o no mira estamos en la misma a ver ¿ya? fíjate que no a ver ¿ahí? no, no cambió ¿no? va hacia abajo scrollea ahí estás si en lugar de hacia la derecha como es un pdf es hacia abajo ese scrollear bien esta es la diferencia lo que veían en la anterior imagen pues obviamente está súper saturado vemos conexiones por todos lados encontramos los datos encontramos las referencias encontramos lo que significa pues esa perspectiva de toda una historia son más o menos 100 años explicados ahí pero con la perspectiva de género yo he comprobado que a veces es más fácil hablar de las ausencias evidenciando quiénes sí están en lugar de hablar de todos los que están y darles un porcentaje pues más bien las traigo al frente y les digo aquí hay 19 proyectos en un siglo la historia se ve bien diferente ¿y dónde están nuestras referencias? y nos preguntaríamos bueno ¿por qué no hay en el jazz? yo ahí primero es lo que y en el blues ¿por qué no hay nadie? siendo géneros donde las mujeres tienen una presencia sumamente importante porque no hay nadie en el do-wop el do-wop es uno de los géneros que son todavía bien importantes para las mujeres en la actualidad hay una hay una importancia desde el pop ¿por qué no hay? bueno el country ¿por qué? ¿por qué no está una de las personas más importantes ¿no? por ejemplo y así podríamos yo les podría decir y decir todas las que no están y todos los espacios que vemos vacíos y todo lo que no estamos encontrando precisamente en esta historia fragmentada y pues realizando esta historia de la música o entendiendo nuestras referencias nuevamente tenemos que comprender por qué son no son incluidas quiénes lo deciden y quién decide que no tienen valor para ser mencionadas observen los espacios vacíos y la falta de conexiones en la línea de tiempo que no se une que salta de una era a otra los datos a veces nos ayudan a lograr esas conexiones y darle una congruencia a la historia pensemos en nuestras clásicas que dicen que no tenemos lo que se ha realizado no llega a la consideración ¿por qué? porque la mayoría no recibió rotación en estaciones de radio porque no fue analizado o validado por los mismos por los mismos críticos no fue repetido por el gusto del oído porque también la repetición de las canciones o de los discos convierte algo en clásico y pues después tampoco es apropiado por el público porque nunca llegó a él entonces ¿cómo podemos hablar de clásicas? y bajo esos parámetros porque esos son los parámetros que establece la industria y yo casi siempre que pregunto ¿y tú consideras clásicas? ¿sabes? de un disco que consideras clásico realizado por mujeres no, bueno es que no pasó por esta validación y entonces como no pasó por la validación no lo debemos incluir pensemos incluso en las efemérides hoy que es cumpleaños de Bjork las efemérides también tienen sesgos ¿no? cuando nuestra historia solo es relevante por nacer casarnos tener hijos a veces divorciarnos y seguir divorciadas y ligadas de quien nos divorciamos porque eso pasa mucho en las efemérides y morir pues imaginen el caso de las divorciadas que siguen casadas a pesar de separarse por ejemplo el caso de Jane Birkin todo el tiempo se le sigue relacionando se muere y la siguen relacionando con todos los que se divorció no sé por qué pero hay una relación ahí de poder que hay que cuestionar sobre todo cuando empezamos a compartir la información yo por eso no comparto esas fechas me enfoco más en los discos en los sencillos los reconocimientos lo que podrían ser los hitos que podrían repetirse y convertirse en mitos cuando vemos la repetición en estas fórmulas culturales pues no es que estemos viendo la misma cosa repetida sino que estamos viendo su transformación a través del tiempo sabemos que la repetición no solo es una estrategia formal sino también es la suma voluntaria de todos los que escuchamos escribimos relacionamos levantamos estos mitos y los repetimos y repetimos porque nos gustan son fascinantes y esto va creando pues un tiempo y una historia y hay un contexto ¿qué pasa cuando no tenemos esos puntos de referencia o se les ha restado importancia? cuando no se realiza esta integración de los datos y los hechos a través de diversos medios de registro el proceso de repetición pues se corta y no hay una recontextualización incluso del arte o de lo que se realiza no es resaltado tampoco hay un privilegio alrededor del arte al contrario se empieza a minimizar pasan los años y esas referencias van desapareciendo piensen en las bandas de duop en las bandas de chicas que sí sirven de referencia para las bandas integradas en la década de los 60 y en la década de los 70 pero hasta nosotras nos llegan a lo mejor la mayoría de las que pensamos en bandas integradas por mujeres consideramos lo más lejano que les guste al movimiento Riot Girl y a pesar de que hay una referencia muy clara y a pesar de que hubo un boicot y que sí hubo un registro hay muchas personas que todavía no tienen la referencia al movimiento Riot Girl ya ni les digo a la década de los 80 ya ni les digo a la década de los 70 a lo mejor sí por el punk pero cuando les digo vámonos a hallar si localicemos a las bandas de swing vamos a encontrar una súper desconexión entonces lo que se ha pasado por alto necesita un registro ahí es cuando empezamos a hablar de la brecha empezamos a notar las ausencias pero también las empezamos a cuestionar si pasamos a la siguiente imagen aquí es donde nos encontramos en la actualidad y me gusta decirles que al encontrarnos aquí es porque ya tenemos un conjunto de datos que ha llegado al cine a la televisión a los servicios de streaming a través de historias realizadas con una metodología y una genealogía feminista lo sabemos por la manera en la que se cuenta si hay una diferencia total lo vemos porque no hay cuerpos violentados porque hay un interés en el desarrollo en la formación se crean relaciones ancestrales lo vemos por ejemplo en Women Who Rock si se empieza a crear una línea que conecta todas en Ladies First que es una serie que se estrenó este año hablando de las mujeres en el hip hop ellas si empiezan a crear una conexión en sus propios contextos empiezan a contar sus historias la manera en la que se les representa y cómo se enlazan los hechos nos dejan entender que hay una metodología muy clara de por medio porque para llegar ahí pues sucedieron muchas cosas hubo muchos procesos muchos posicionamientos muchos cuestionamientos pero aquí les tengo un sesgo esto es del norte global pasemos a nuestro territorio si pasamos a la siguiente por favor este es nuestro territorio esto es también realizado con la misma metodología la creación de genealogías la realidad es que las narrativas en torno a los grandes datos pues sí son abrumadoramente blancas y masculinas incluso cuando se realiza un esfuerzo por cuantificarnos existen sesgos que a veces no consideran el acceso la presencia la ausencia siempre que se habla de las mujeres en la música se pone la palabra inconstante pero cuando se pone la palabra inconstante al lado de la trayectoria de las mujeres o porque están o van o regresan se tiene en cuenta solo parámetros de los hombres trabajando y no se tienen en cuenta los parámetros de las mujeres trabajando eso es lo que logran las genealogías feministas y lo que logra también una metodología feminista explicar por qué las ausencias que no son inconstancias sino más bien hechos que tienen que ver con la vida de las mujeres propios desde el encargo de los cuidados hasta menor acceso menor poder económico en realidad esa es otra zona no la vamos a abordar el día de hoy aquí pero es una idea general les muestro documentales porque ese es uno de los procesos finales de los datos muchas veces ponerles un montón de números es un bombardeo que a lo mejor no es necesario a veces a uno sí a algunas sí nos gustan mucho los números pero para poner y bajar esos números requerimos pues un proceso de traducción que a veces pues se concreta en esto en las historias estos son los procesos finales y a veces nos dicen que pues tampoco hay muchos documentales y a mí me gusta hacer listas de absolutamente todo para hacer una evidencia de presencia el primero que vemos en pantalla sigue siendo el norte global es un documental español pero es bien interesante lo que realiza Mafalda es una banda anarcofeminista de Valencia que anunció su separación este año pero en este documental que también es el nombre de una de sus canciones van cuestionando a quienes se encuentran en festivales están de gira por España y bueno más bien creo no nada más España sino van haciendo gira por Europa no lo especifican en el documental pero van preguntando conoces no conoces van entrevistando y lo más curioso es que todas las que entrevistan dicen es que somos pocas es que no hay muchas pero esto es una repetición aprendida esto es algo que hemos aprendido y que lo hemos dado por hecho y que es un dato que empieza a nublarnos pero conforme va avanzando el documental vemos un montón la película termina con un montón de entrevistas con un montón de contextos es algo que necesitamos visibilizar que a pesar de que nos dijeron que no cuando nos empezamos a encontrar pues nos damos cuenta que si somos un montón lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos acostumbrado a nombrar esta es parte de los datos empezar a hacer la repetición empezar a nombrarnos unas a otras empezar a hacer estos enlaces esto es lo que sucede con 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 la música no hay decimos y nos dicen pero aparecen siempre muchas entonces hay que resaltar eso y evidenciar esta existencia y por supuesto no es algo que debemos dejar en redes sociales ahí les recomiendo no lo dejen todo su su registro en redes sociales porque ya sabemos que esas cosas desaparecen de la noche a la mañana entonces su registro desaparece el segundo que vemos en pantalla es una serie de documental argentina se estrenó en el 2020 ahí hacen un cruce de datos buscan un origen ponen al frente a las que destacaron se realiza un momento increíble que elimina la historia del rock por donde empezaba si nos lo pone como cinco años antes con una sola mujer y destacan esta historia a partir de la oralidad empiezan a repetir empiezan a compartir hitos empiezan a crear mitos y con esta nueva historia terminan con una colaboración en conjunto entonces ahí ya están creando algo más algo que puede trascender hacia el otro lado el tercero para mí ese es uno de los más interesantes se llama es sobre Sabesta que es una banda colombiana y aunque la historia comienza con una especie de genealogía patriarcal lo sabemos por lo que se nombra y se enuncia para crear un contexto está pegado a cierto modo una universalidad masculina pues reta la investigación anula a las que esta investigación que a veces anula a las que no lograron el registro final que es un sencillo o un disco o que la prensa hable de ti la evidencia de existencia y de reconocimiento que realiza la industria discográfica pues aquí se la salta y ese es un dato es importante como a veces realizamos exclusiones por estos parámetros impuestos por la industria entonces aquí deciden saltárselo y empiezan a utilizar otra cosa que sería por ejemplo carteles fotografías y la entrevista con eso empiezan a abonar nuevamente a nuestra historia luego pues tenemos otro momento en la historia de la música si pasamos a la siguiente por favor donde los datos significan otras cosas porque pues no solo se trata de encontrar los datos o extraerlos también depende de la metodología que se utilice para analizar y continuar esta investigación que se puede convertir en una historia que incluso revele los sesgos de los estudios o visibilice contra narrativas puede derivar también en legislaciones como es en el caso de la segunda imagen que es lo que realiza el estudio de Ruidosa que pues está teniendo tanta resonancia pero antes de entrar a las cuestiones técnicas y a la práctica dos ejemplos estos Amplify Her Voice que es uno de los proyectos que mejor recopila presencia cruzada con ausencia y este es un dato reciente habla del crecimiento de una industria la presencia lo que vimos Natalia Lafourcade se coloca como la artista más importante del año pero hay un sesgo ahí para obtener premios debe ser parte de la Academia Latina de la grabación la gran mayoría de las artistas no pertenecen entonces no existen entonces hay que preguntar también eso ¿qué pasa con estos discos? ¿qué pasa con estas canciones que no son registrados ni siquiera ante un profundo? ¿todo es invisible? lo que vemos en la segunda imagen que es el estudio de Ruidosa que sigue resonando a través de Latinoamérica porque no se había contabilizado la presencia en festivales pero recuerden que Book More Woman y Female Pressure ya tienen un registro casi de una década pero es el levantamiento de datos que se vuelve sumamente importante pero a veces los datos pueden tener otro lugar si pasamos a la otra imagen esto que ven es parte de un artículo que se escribe en She Shreds a veces los datos pueden ser revelaciones que surgen en lugares que no estábamos buscando o se estaba buscando otra información pero llegamos a un dato que puede convertirse en un artículo por ejemplo y crear una historia eso es importante también Fender empezó a registrar lo que ocurría en su tienda en línea y descubrió que el 50% de las guitarras que vendían eran adquiridas por mujeres y al agregar más preguntas porque el sesgo no les dejaba ver eso y encuentran este dato y dicen ok aquí hay un indicador que debemos cuestionar empiezan a preguntar más y pues descubren que no se trataba de comodidad todo el mundo diría bueno pues la compré en línea lo recibes en tu casa chido abres un paquete y el unboxing siempre es bien la felicidad de todo el mundo no en realidad descubren que las que están comprando en línea es para evitar el mansplaining y pocos medios exploraron esta noticia lo hizo She Shreds Media de Fabi Reina una mexicana que está detrás también del proyecto Reina Tropical este artículo de Natalie Baker no solo tomó el dato lo cruzó con otras publicaciones que afirmaban que la era de la guitarra había terminado ¿por qué? porque no estaban los hombres completamente metidos en la guitarra y para ella para esta revista She Shreds Media que es sobre guitarristas era un dato súper relevante les voy a compartir tanto en Facebook como en en Zoom el artículo para que puedan checarlo porque es bien importante lo que se logra ya que tienes un dato ¿qué haces con él? lo conviertes en una historia y en un análisis y empiezan ellas a investigar pues qué es lo que dicen los otros medios ahí todos los medios dicen que la guitarra ya la era de la guitarra terminó pero el 50% de las guitarras que se compran en Fender se convierten en algo más a lo mejor no influyó en los dependientes los dependientes no cambiaron los dependientes siguieron haciendo mansplaining pero sí pasó algo más Fender consideró nuevamente su contenido y empezó a hacer contenido específicamente para guitarristas para las mujeres incluso el cuerpo de las guitarras empezó a cambiar vean lo que sucedió con San Vincent y su Ernie Ball y su colección de Ernie Ball eso es producto de los datos si hay una consecuencia las consumidoras que no se habían considerado ahora están presentes porque también tienen poder adquisitivo son de interés si pasamos a la siguiente imagen por favor María ahora sí entrando entrando a lo que nos trae por aquí y entrando en materia lo primero que necesitamos comprender es que para cerrar la brecha de datos en todas las áreas no solo en la música es que necesitamos una nueva metodología entender que las diferentes formas de hacerlo tienen diferentes resultados que necesitamos nuevas referencias que sigan esa misma metodología y poner el feminismo a los datos y eso no lo digo yo lo dijeron varias investigadoras que sacaron libros increíbles que en unos segundos vamos a ver y antes de pasar a ellas pues primero esto lo que significa crear una genealogía patriarcal alrededor de la universalidad masculina que se cuenta y se repite y se convierte otra vez en los logros los héroes los mitos la gente que se avienta de los castillos y que tienen una validación cuando leemos los libros sobre la historia de la música también lo notamos pero no se aborda mucho nuestra historia lo notamos también por las reediciones un ejemplo el caso de anoche un DJ salvó mi vida llevan años sacando y reeditando el libro sacando nuevas versiones porque se les ha criticado mucho muchas DJs han entrado a la conversación pero no han entendido lo que ha salido mal están insertando algunos nombres a esa historia patriarcal en esta línea de tiempo y siguen sin entender que es una simulación de inclusión no las convierten en sujetas de estudio nada más las agregan porque hay que poner este puntito ya somos incluyentes y ya las agregamos es un dato dentro del mar de datos patriarcales lo mismo sucede con la con la genealogía la deconstructiva del saber y del poder que es precisamente esto quien hace los libros quien los edita quien permite quien dice sí quien dice no quien tiene el poder de decir que es válido las cosas cambian cuando empezamos a hablar desde la genealogía femenina que a muchas les gusta decirle mujerismo porque es cuando hablamos y hacemos listas y listas y listas de mujeres relevantes mujeres en la historia mujeres de esto mujeres de aquello mujeres por aquí mujeres por allá no está mal es un principio para muchas personas ese es el inicio pero cuando llega la metodología feminista pues es la que empieza a colocarnos en diferentes lugares cuando ya somos sujetas de estudio sujetas de discurso sujetas políticas sujetas de cambio sujetas que estamos al frente de todas estas metodologías y que somos las que estamos protagonizando esa misma historia cuando vemos la historia patriarcal por lo regular cuando se nos inserta y a veces sucede mucho empiezan a contar nuestra historia en la música y a final de cuentas cuentan otra vez su historia lo vemos continuamente en eso entonces hay que evitar ese lado hay que evitar ese punto pasamos a la siguiente imagen por favor cuando vemos todos estos datos y sobre todo con una perspectiva feminista que si es necesario nombrarla desde ese lugar encontramos historias ocultas encontramos sí un montón de números y estadísticas que nos gustan un montón porque son los que hacen vibrar mucho a la mente pero en realidad el periodismo de datos en lugar de decirte qué y cuándo te dice por qué sucede y quiénes se ven afectadas con estos datos y empezamos a revelar los secretos escondidos en las cifras y los periodistas de datos y las periodistas de datos que recopilamos toda esta información empezamos a cruzar y empezamos a contar historias empezamos a encontrar las mismas historias a través de los números y de eso se trata empezar a cerrar la brecha de los datos y la brecha de género pues también significa eso localizar verificar empezar a hacer investigaciones a través de esto que identificamos como problemas o como algo que se vuelve sumamente interesante y empezamos a tomar decisiones y empezamos a tomar puntos que podrían ser vitales si vamos a la siguiente imagen por favor he de decirles que también el periodismo de datos no es algo nuevo se menciona mucho en la actualidad porque vemos infografías por todos lados y se ve bien bonito es muy visual pero en realidad esto existe desde el siglo XIX y hay libros sobre la historia del periodismo de datos que inician en la década de los 30 o algo así pero hay que nombrar a Aida B. Wells ella ya lo hacía en 1895 y hay una asociación que todavía sigue viva y que sigue haciendo periodismo de datos entonces hay que también considerar a quienes se les ha invisibilizado y esto lo vemos en el feminismo de datos que es un concepto ya acuñado como tal es interesante que aparece al mismo tiempo en el 2020 aparecen estos dos libros y para mí han sido vitales han sido bien importantes para conocer lo que se propone a través de la recolección de datos el feminismo de datos o la ciencia de los datos lo que realizan Katherine Dignacio y Lauren Klein en feminismo de datos y lo que realiza Caroline Criado Pérez en Invisible Women que ambos salen les digo en el 2020 es hablar desde diferentes lugares y encontrar una nueva forma de pensar a través de la ciencia de los datos de la ética de los datos basada en la interseccionalidad eso ya es un giro y recuerden que eso es parte de metodología feminista entonces se empieza a demostrar que a veces los indicadores que se proponen llegan con un sesgo que incluso tener datos no cambia nada pero puede ser el inicio de una búsqueda de otros indicadores por ejemplo el caso de Fender ya les platicaré adelante lo que sucede cuando tenemos cuatro estudios que es lo que hago en sonoridad en este momento pero como esta inversión de los datos puede ser sumamente vital para cambiar hay una versión en español de Creative Commons que si se las voy a compartir de feminismo de datos que es una joya es necesario que lo revisemos no hablan específicamente de la música aunque si aparece un capítulo de rock and roll pero si habla de muchos estudios y como los estudios tienen sesgos y como los estudios a veces tienen un inicio equivocado ¿por qué? por quienes lo realizan porque a lo mejor no están considerando a las personas de las que están hablando y no conocen el problema es ese siempre la brecha de género también en la música tiene que ver con eso estamos hablando a lo mejor de escenas que no conocemos que tenemos a la distancia y que no hemos observado y no hemos analizado se los comparto también en Facebook denme un segundo para que no se queden sin el acceso al libre el libro está en Creative Commons y está en español hicieron una traducción en las argentinas y es fabuloso lo necesitan en su vida para empezar a hacer una metodología a través de los datos y entendiendo cómo los sesgos y identificar los sesgos porque ese luego es nuestro problema que no identificamos el sesgo a tiempo y ahí nos arrojamos a aventar datos y nunca vimos el sesgo hasta que nos lo dijeron y hasta que nos lo compartieron entonces hay que considerar eso que sí también quienes realizamos esto lo podemos hacer con sesgos y pues es importante tener estas herramientas porque lo podemos podemos crear muchas estructuras podemos hablar de estructuras de opresión podemos hablar de discusiones de problematizar cuestiones cuestiones de género obviamente podemos hablar de temas de desafiar de cambiar esas diferencias de poder porque el feminismo de datos prácticamente se trata de el poder quién tiene el poder y lo practica cuál es el origen del poder y hay muchas que están localizando estos orígenes del poder cómo se van llevando incluso en el caso de la música hacia un canon y buscar todos estos indicadores que no sean limitados por la visión y una visión que a veces sí puede ser súper brutal si vamos a la siguiente imagen que esto ya es más cercano a lo que yo estoy realizando a veces los datos pueden ser bien brutales visualmente lo que estamos viendo es un cartel 0% que se realizó este año a la izquierda tenemos pues lo donde no están las mujeres no hay mujeres y el otro es el cartel original a lo largo de dos años he estado realizando esta práctica y a veces es bien divertido porque hay quien me dice es que está censurando a los hombres esta semana me dijeron es el evento sin vatos así esa es la palabra que utilizaron y yo sí me quedé ¿cómo le hizo para nombrarlos otra vez cuando yo estaba poniendo al frente a las mujeres? ahí hay un sesgo eso es importante ¿no? ¿cómo empezamos a nombrar? ¿y qué es lo que estamos notando? ¿qué notamos cuando encontramos este tipo de carteles o este tipo de situaciones? estamos esperando ya el cartel del 2024 de este festival de jazz que a veces propicia también situaciones bien viscerales en un medio no esta semana sino hace varias semanas hablando de otro festival muy importante utilizaban en el título tal festival es sexista y esa parte también es muy esa parte es súper importante también hay que liberar los datos sin cargas de valor por muchas ganas que nos den debemos traducir y permitir que la información llegue de una forma objetiva aunque la respuesta incluso del otro lado sea subjetiva los organizadores también atacan mucho entonces para entender muy bien de qué se trata sobre todo cuando aplicamos la ciencia de los datos si vamos a la siguiente imagen sobre todo a partir de lo que se propone en este libro feminismo de datos que les digo apenas salió en el 2020 coincidiendo con Invisible Woman es bien preciso lo que tenemos que hacer cómo empezamos a organizar esa información y cómo la empezamos a considerar cómo empezamos a bajar todos esos datos cuáles son sus límites cuál es el poder que se distribuye a lo mejor no equitativamente pero en la práctica a veces de la ciencia de los datos también es un problema y refuerza incluso desigualdades por ejemplo aquí en México tiene si lo voy a decir a un profundo tiene la idea de que las mujeres no están grabando discos en el lugar donde lo comentaron así fue tal cual no necesitamos una ley de cupo o una consideración de este tipo porque por los registros que tenemos las mujeres no están grabando yo en ese momento estaba en esa conferencia y dije bueno a ver cómo o sea tengo 30 discos aquí como que las mujeres no están grabando y bueno ya realizando diversas investigaciones a partir de muchos estudios que se cruzan dentro de esta escena que persigo con el mapa de músicas mexicanas pues lo que me doy cuenta es que las mujeres no registran entonces ahí está el sesgo ¿no? la historia que para ellos es validada es que no las tenemos registradas no cuentan por otro lado se está contando de otra manera es que no registramos pero sí hacemos mucho ahorita vamos a ver unos datos ya bien reveladores ya para casi terminar esta exposición pero así podemos encontrarlo continuamente ¿no? los datos que a veces se considera que podrían desafiar a veces perpetúan a veces esta distribución de poder no la hacen de forma paralela a veces los datos se consideran en un hecho y entonces ya no hacemos nada y eso es lo que pasa continuamente cuando nos encontramos estas historias si pasamos a la otra imagen ya tal cual ¿qué significa hacer una recolección de feminismo de datos? es tan básico como esto empezar a cerrar la brecha contándonos nombrándonos enumerándonos estudiándonos es bien importante que empecemos a realizar estudios empezar a evidenciar los sesgos los sesgos históricos también las estructuras que mantienen también estos sesgos empezar a reflexionar cómo esta falta de documentación contribuye a la invisibilidad histórica y cómo se logra un impacto también en estas narrativas históricas al realizar un análisis crítico de cómo las narrativas previas han influido a la percepción y a que existe una brecha enorme y también sirve para modificar las narrativas empezamos a descifrar tendencias empezamos a notar cosas y empezamos a recolectar contradatos que empiezan a contar otra historia y una historia paralela que se va moviendo hacia lugares que pueden ser sumamente interesantes como lo que yo empiezo a contar a continuación si podemos ir a esa imagen ya realizando este trabajo en la práctica lo que significa estar trabajando con sonoridad pues a grandes rasgos significa esto es realizar estudios de brecha de género en festivales mexicanos es a través de ese mismo cuestionamiento de la no existencia que lo vemos en el lado derecho que todo lo que me han estado contando en muchos lugares pero yo lo convertí en un manual de invisibilización porque se repite también los datos también nos llevan a encontrar patrones y continuamente eso es lo que me dicen las mujeres no estudian música la FAM ya tiene un super estudio donde revela que si hay muchas mujeres estudiando música es más la mayoría de la facultad son mujeres que no hay muchas bueno somos un montón ya nos empezamos a contar somos muchas que no tienen calidad bueno otra vez entramos al cano ¿no? ¿quién hace la validación de qué? que no son constantes bueno hay que empezar a observar desde dónde se está probando o exigiendo esa constancia desde el formato de trabajo de los hombres también se les debe incluir solo por ser mujeres cuestionar también que esta idea de solo por ser mujeres pues no es un privilegio es un derecho entonces eso es lo que empiezo a ver yo también a través de lo que realizo ¿no? los datos me empiezan a revelar tendencias empiezo a encontrar lanzamientos que empiezan a revelar tendencias a sí misma se desarrolla un ecosistema fuera de la industria en realidad eso es a grandes rasgos lo que hago pero me gustaría compartirles pues básicamente ya de qué se trata si nos vamos ya después de conocer tu escena por favor esto es lo que yo hago es un un trabajo que involucra y cruza varios estudios en realidad yo empecé con un solo estudio que era el de brecha de género pero como me dijeron que no había pues me fui a confirmar si había o no y así empezó un mapa y ese mapa pues ha crecido y crecido y crecido pero antes de pasar al mapa los datos de los estudios y esto pues ya también refleja dinámicas qué está sucediendo en los festivales mexicanos quién está programando quién está avanzando hay una comparación ya de dos años este ya les doy un dato anticipado del estudio que se va a entregar en el 2024 hubo una baja de 24% de representación femenina el año pasado yo encontré 25% de representación femenina eso que quiere decir 25 de cada 100 actos que están presentes en festivales son mujeres este año 24 de cada 100 pero fueron más festivales y sí vimos avances y sí hubo movimientos es más cuando se liberaron los datos muchos de esos organizadores me reclamaron ¿no? ¿por qué mi sesgo? porque yo ahí sí tengo muy claro el sesgo y lo voy a mantener me decían pero ahí hay muchas mujeres en las bandas mixtas encabezadas por hombres yo lo que encontraba pues que era una dinámica que facilitaba cuando las bandas integradas por hombres llegan a los escenarios es facilitada precisamente porque quienes están a la cabeza por quienes están contando la narrativa por quienes están haciendo la historia y porque ya fueron validados por los críticos y por los medios y por los servicios de streaming ¿no? hay una validación ahí yo siempre pregunto y si a esa integrante tuviera su propia banda ¿la invitarías? siempre me contesta el silencio entonces hay que entender que los datos a veces sí pueden nos sirven para justificar para hacer contranarrativas e incluso para defender cuando nos hablan de invisibilización y nos dicen si hay inclusión y encontramos que de 24 de cada 100 proyectos que se anuncian pues en realidad es poco ¿no? si vamos a la otra imagen sobre todo cuando dices oye estoy haciendo el seguimiento de una escena que ha sido súper orgánico es tal cual ubicar nombrar ubicar nombrar ubicar nombrar todo en un mapa pero la enorme cantidad de actos que existen en este país que aquí les estoy diciendo 472 pero tengo en el registro el que llenan las músicas deben ser más de 200 ya y yo que tengo listas por todos lados debo tener ahí otros 200 más más los que no han encontrado más los que no se han nombrado porque hay otros que no tienen redes sociales que no están en nuestro panorama porque se están moviendo en otros circuitos entonces son muchas muchas cosas que tener en cuenta pero si consideramos esto que hay un universo musical que a lo mejor no es industria porque también cuando ya checamos estos indicadores de lo que no se nombra industria entonces ¿qué es? no lo nombramos porque no genera dinero al menos para la industria no lo nombramos bueno yo lo nombro ecosistema pero es algo que sigue existiendo y eso pues nos sirve para propiciar cosas ¿no? hay muchos discos si pasamos a la siguiente imagen o sea esto es el número de los proyectos pero estos son los discos que se han lanzado en el 2021 fue esa conferencia de Amprofon y fue donde dije pues yo ya tengo una lista llegué a 53 pero apenas terminó el año y me di cuenta que no estaba ni siquiera cerca de lo que estaba observando el año pasado aumenté mi radar empecé a seguir más grupos empecé a buscar más empecé a checar relaciones que eso es lo que pasa en el mapa de repente empieza a haber relaciones y conexiones y checando flyers porque esto se hace de forma muy orgánica no es que salga alguien a nombrarse o me manden un moletín no eso no existe entonces es un trabajo súper orgánico de investigación pero el año pasado terminé con 130 este año este dato ya es erróneo porque ya pasamos a 140 discos entonces imagínense una escena que tiene 140 discos no es que no esté haciendo nada es que no están registrando así tan simple si pasamos a la siguiente imagen y estos son los sencillos en este momento ya son más de 130 de 1130 entonces hay que cuestionar ¿no? quiénes están dando los datos y cómo los están dando y qué brechas están provocando y precisamente estas brechas de no seguimiento que se están justificando a través de lo que no se registra a través de una industria de lo que no se valida a través de las estaciones de radio de lo que no se realiza en el trabajo de investigación a mí me está llevando un montón de lados si quieres ya retiramos la la ah bueno llegamos al final bueno ahí está el dato final esto es lo que se está realizando pero nada más para decirles o sea los datos hacia dónde nos llevan a mí me dicen que no nada más son datos ahí les voy un dato nada más del mapa de músicas mexicanas cuando yo empecé a realizarlo lo primero que me empecé a encontrar es que estaba registrando a muchas mujeres en la música electrónica tanto el experimental live looping eh djs muchísimas lo que me llevó pues a hacer una conversación en el instituto guete vamos a hablar de la historia de las mujeres en la música electrónica y cuando me encontré Alicia Urreta así como aisladísima eh que es si no conocen Alicia Urreta es la primera mujer en realizar una pieza electrónica en México dije por supuesto tenemos que encontrar una conexión que nos lleve a muchos lados todavía tengo un agujero desde la finales de la década de los 60 a la década de los 80 que ahí es donde se considera que empieza la música electrónica con Ulalume Zavala de Casino Shanghai pero imagínense hay un agujero ahí no registrado de toda la década de los 70 seguramente hay más pero me llevó a hacer una una conversación y luego el otro dato que me dio el mapa cuando empecé a registrar fue estoy registrando muchas raperas ¿qué está pasando ahí? era un dato así tal cual son un montón de raperas ahí ya cuando me salí de los datos y empecé a hacer mi trabajo de investigación empezar a platicar con raperas pues descubrí toda una escena que está formando a otras raperas desde muy chavitas círculos de poesía slams muchos lugares donde se está propiciando el uso de las herramientas del hip hop de la cultura del hip hop para propiciar espacios seguros y abrir lenguajes y sobre todo con algo que es tan sencillo escribir utilizar la palabra entonces eso me llevó a considerar bueno ¿qué está pasando con la escena del hip hop? ¿por qué hay tantas? y ya pues eso ha propiciado vamos a hacer entrevistas vamos a hacer investigaciones vamos a hacer una genealogía vamos a tratar de localizarlas para empezar a nombrar y a ubicarlas en este territorio pero pues eso es una de las tantas 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 historias que surgen nada más de hacer un mapa de músicas mexicanas podríamos hablar de las colectivas que se considera que aparecieron todas en la pandemia y no tenemos una antecedente de colectivas desde la década de los 70 hablar de festivales siempre por ahí alguien se nombra este es el primer festival 100% nunca se había realizado un festival realizado por mujeres completamente no o sea los festivales 100% existen en realidad son desde los inicios del feminismo al menos el de la década de los 70 entonces hay que poner la brecha de datos a veces significa nada más encontrar un dato inicial para empezar a crear investigaciones para empezar a encontrar relaciones para ubicar tendencias una de las tendencias que yo encuentro muy claras aquí pues es la influencia del hip hop que se está metiendo en todos lados por eso hay flow norteño imagínense también lo que pasa con los corridos tumbados que también es una inmersión del hip hop pero qué pasa con las mujeres y qué pasa con los contextos y el feminismo y por qué hay tantas manifestaciones que incluyen música las batucadas feministas las bueno ya no les voy a decir tantas cosas pero en realidad cuando nos dicen el dato no importa en realidad ese puede ser el inicio para muchas cosas a lo mejor un solo nombre nos lleva a crear investigaciones larguísimas un solo nombre nos puede llevar a crear una genealogía una sola palabra nos puede llegar a crear pues una sola una nueva tendencia yo le decía por ejemplo a Vivir Quintana que cuando ella empezó a nombrar su género como ranchero azul a mí me parecía el primer punto o como lo hizo Astrid Haddad con el con el el mío nopal o el ya no me acuerdo es neofolco ya no me acuerdo cómo empezó a nombrar pero ella era la precursora quienes le siguen y quiénes están después y cuáles fueron las influencias entonces cerrar la brecha de datos a veces sí significa nada más encontrar un dato pero la parte súper chida de hacerlo es encontrar la relación el heavy nopal gracias empezar a cruzar todos los datos y eso pues empieza a cerrar una brecha tenemos datos tenemos referencias tenemos empezamos a encontrar congruencia en nuestra historia a partir de nuestra propia historia y pues con eso quiero terminar muchísimas gracias por la escucha y pues si tienen un montón de preguntas con gusto Karina muchas gracias este y muchas felicidades la verdad es que por lo menos por acá este admiramos tu chamba y estamos todavía como nadando en toda la información que nos diste imaginando como todas las posibilidades de pensar desde estos otros lados que nos nos propones nos encantaría abrir acá los micrófonos para quienes están acompañándonos vía Zoom para que se animen a hacer preguntas comentarios y también a través del Facebook este a ver si por ahí alguien se anima y si no para ir calentando aquí el diálogo abriendo el diálogo en lo que alguien levanta la mano a ver Rox tiene una pregunta Rox adelante hola hola me encantó toda la lo que expones y me estalló la cabeza este en esta en esta investigación que tienes además de raperas te has encontrado con exponentes de reggaetón o de rap o sea como no perreo como estos géneros que no necesariamente son rock más bien que no son rock si no el trabajar con el mapa yo te diré lo primero yo vengo del rock y del punk lo primero que dije me voy a encontrar un montón de bandas de rock y de punk y va a ser la fascinación el mundo donde el que no tuve ahora si lo voy a tener nada más para decirles hay más de 70 bandas integradas completamente por mujeres aquí en México pero lo primero que me empezó a decir el mismo registro del mapa es hay una diversidad hay muchísimos proyectos hay muchísimas escenas hay muchísimas tendencias y tendencias que se encuentran unas con las otras a lo mejor si son parte de las tendencias globales pero están teniendo sus propias definiciones y su propia manera de nombrarse y de unirse por ahí alguien me decía bueno es que no tampoco están en los foros es que tampoco cuando empecé a seguir esta escena lo primero que me dijo la escena es ahí no estamos no nos busques ahí si no estamos en los festivales porque ya lo viste ahí no estamos no estamos no nos ubican entonces ¿dónde están? y esas son las preguntas que yo me empecé a hacer ¿no? de si no están haciendo eso entonces ¿qué están haciendo? si la industria está anulando esto entonces ¿dónde lo están haciendo? y pues eso me ha llevado a encontrarlas haciendo perreos fiestas separatistas siendo parte de de marchas apropiándose del espacio público yo creo que tendría que ahí a lo mejor el próximo año lo hago pero sin nombrar cuántas están tocando en el metro no empezar al estilo Flor Amargo y el otro estilo que es ya las 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 tocadas organizadas por el metro ¿no? pero están tocando muchísimo en el metro y están tocando mucho en mercaditas y mercadotas porque ya ya lo empezaron a nombrar también así ¿no? mercadotas están organizando sus propios festivales 100% hay 20 en el país y lo interesante que preguntabas del perreo del reggaetón lo que yo estoy encontrando es que a lo mejor por ubicación unas tocan rock otras hacen rap otras hacen perreo o hacen neoperreo o hacen reggaetón o hacen neo soul o R&B y se presentan en un mismo cartel porque lo que descubren es que si empiezan a buscar el nicho que podría incluirlas en los otros espacios donde están los hombres dominando a lo mejor no van a ser incluidas o no van a encontrar un lugar seguro entonces están haciendo coaliciones coaliciones multigéneros que hablando también de lo del rap los espacios de rap a veces donde está sucediendo esta formación a veces no son ni siquiera todas raperas hay de punk de reggaetón de lo que te imaginas lo que pasa es que se está creando como una coalición de géneros para crear coaliciones y frentes ante los espacios que nos están cediendo y más bien se están retomando porque los espacios no nos los están regalando ni nos los están dando siempre han sido nuestros pero estamos viendo cómo encontrarlos y si hay muchísimas mujeres haciendo reggaetón reggaetón feminista o reggaetón del otro que está más involucrado con la vieja escuela del reggaetón hay muchas que lo están transformando en algo más trap las que están trabajando por ejemplo desde el hiper pop hay muchísimas mujeres haciendo hiper pop y eso tiene mucho que ver con el pasado del pop el que viene desde las bandas de chicas hasta la inclusión del trap y cómo a nivel global pues el hiper pop está funcionando muy bien la mayoría son mujeres las que están haciendo hiper pop o de disidencias pero eso solo se ve cuando ya empiezas a observar y es más cuando empiezas a escuchar las canciones este año hubo muchas canciones sobre el cuerpo el año pasado la más nombrada de las canciones fue La gata bajo la lluvia hubo un montón de covers no sé por qué pero ha de haber una explicación ahí pero este año fue La Llorona hubo muchísimas canciones reversiones de La Llorona entonces eso es lo que empiezas a ver ya cuando o sea te sumerges te vas de fondo y empiezas a ver que incluso las canciones están llevando a otro lado entonces sí hay muchísimas mujeres haciendo trap pero a lo mejor ya se salieron de esos espacios es lo que pasó también con las mujeres en el hip hop hay muchas que sí están en resistencia en estos espacios que son rudísimos pero muchas ya descubrieron que a lo mejor haciendo alianzas con otras que a lo mejor no son de su género pueden llegar más lejos Muy bien muchas gracias tenemos por ahí tenemos la mano levantada de Luis Muchas gracias y también si quieres de una vez damos la palabra también a José Antonio para esta ronda yo quería preguntarte Karina porque me me llama mucho la atención que mencionas que tienes muchos datos al respecto yo quisiera preguntarte cómo se construyen estos datos si los trabajas a partir de bases de datos y sobre todo qué tipo de tratamiento metodológico le das a estos datos si solamente es un análisis de frecuencia de qué manera recuperas esta información por otro lado también destacas la construcción de genealogías cuál es el criterio metodológico para la construcción de estas genealogías que se soporta a partir de una base empírica y vea de qué manera lo muestras esa parte de la parte particularmente interesante y finalmente cuál es el propósito de la visibilización de estos datos más allá de nombrarse y enunciarse como la parte femenina en la música en algunos géneros en particular qué iría más allá de la enunciación y de la referencia propia a las mujeres en la música voy de regreso en las preguntas la primera enunciación ¿por qué? porque es parte de nuestros derechos no es un privilegio nombrarnos es parte de nuestros derechos y no tenemos un registro claro de nuestra historia hay que entender que el que estemos trabajando eso se enlaza con la siguiente con la anterior pregunta el trabajar genealogías no es al servicio de todos es al servicio en primer lugar de las mujeres y de las disidencias estamos construyendo y reconstruyendo nuestra historia porque no tenemos datos y registros clarísimos de lo que significa por eso la metodología tiene que ser y partir del feminismo esa es la metodología porque si son epistemologías y son formas de trabajo el feminismo si tenemos teorías si tenemos críticas si tenemos sustento hay desde la academia desde muchos otros lugares hay recursos para sustentar estas metodologías feministas por eso yo dividí cuando les hablé de genealogías les dije esta es la patriarcal y la del poder estas son las que están sustentadas a partir del patriarcado y son las que se han utilizado para esta universalidad masculina cuando empezamos a trabajar genealogía femenina a lo mejor hay una transición que no está hablando de los derechos de los contextos de la historia de los recursos de los triunfos de los hitos de los mitos de toda esta creación de una cosmogonía femenina ¿cuál es el objetivo? pues que estamos presentes en la historia que tenemos el derecho a ser parte de la historia que somos sujetas de discurso que somos sujetas de derechos que somos sujetas también de de discurso político somos parte de una sociedad pero pues hay que recordar que no tenemos ni 100 años desconsideradas siendo ciudadanas esto es parte de una de un cuestionamiento que se tiene que hacer desde muchos otros lugares yo lo estoy haciendo desde la música porque es mi área de trabajo ¿cuál es la importancia de nombrar todo esto? pues es esa o sea tenemos un derecho a ser registradas tenemos derecho a ser parte de una historia es más tenemos derecho a tener una historia propia con una visión particular que sea la de nosotras por lo regular cuando nos escriben desde la genealogía patriarcal somos instrumentos somos pasajes somos personas que aparecen dentro de la historia es más ni siquiera nos nombran completo piensen en su libro de historia ustedes conocen a Josefa es Josefa pero nunca tiene apellidos así se le nombra siempre y eso es lo que sucede con la historia la carencia de datos la carencia y el rigor del registro que se tiene que hacer si se tiene que hacer desde una genealogía feminista porque hay una serie de recursos que se los compartí que precisamente buscan cómo ubicarnos dentro de esta historia y contar nuestra historia desde nosotras desde nuestras luchas desde la explicación ya no recuerdo la primera pregunta sí perdón la primera creo que no me di a entender bien yo no cuestioné el hecho de la metodología lo que quería saber es cómo cómo se construye empíricamente el dato es empíricamente el dato ahí te voy a responder desde el periodismo de que puede influir desde la investigación cómo se construye la primera bueno no has tenido la primera pregunta que me preguntaste la pregunta original era cómo se construye metodológicamente el dato empírico para que tú definas estas estas genealogías y cuáles son las bases de datos con las que cuentas y la otra pregunta era además de la enunciación y si concluye en el hecho mismo de la enunciación está perfecto pero si existe otro propósito además de la enunciación a partir de la información que estás recabando y presentando bueno esa ya la contesté la anterior cómo se construye el dato y la anterior más bien que me dijiste cómo estás haciendo una recopilación a partir de de las bases de datos bueno te contesto contesto primero con las bases de datos como no hay registros porque esto hay que tenerlo en cuenta si yo me baso en lo que dice Inegi porque Inegi dice nada más hay un cierto porcentaje de músicas en estos espacios en realidad voy a estar repitiendo una historia con sesgo porque trabajando y ahí viene lo de los datos trabajando de cerca con una escena lo que yo descubro es que no se nombran músicas ¿por qué? porque muchas les dicen es que como no lo hago profesionalmente o porque no es mi trabajo 100% 24 horas o porque no estoy registrada en Teamprofon o porque en mi sencilla mi música no está registrada hay muchas cosas además de las que estoy mencionando que hacen mucho más complejo el asunto de nombrarse músicas entonces el registro de Inegi ahí hay un fallo si hay esto es la importancia de los sesgos los sesgos por eso el feminismo de datos está cuestionando precisamente esos sesgos si empiezo yo a trabajar de lo que me dice Inegi voy a repetir la historia que ya tiene una narrativa deficiente lo que yo estoy haciendo es súper orgánico hay otros métodos que he encontrado para recopilar información de forma mucho más sencilla hay un registro que yo realizo desde la búsqueda que está en el mapa de músicas mexicanas ahí lo pueden encontrar las músicas se registran me dejan sus datos me dejan su información hay otro que yo estoy siguiendo de forma paralela que es ¿quiénes están en las redes sociales? por eso les digo es súper orgánico la recopilación de datos como no existe tiene que ser desde él la base orgánica empezar a hacer el acercamiento directo con las músicas empezar a hacer el reconocimiento con el cruce de datos que yo puedo encontrar de forma pública que sería el acceso directo por ejemplo a las bases de datos de Spotify o de las redes de los servicios de streaming las músicas cuando ingresan su canción o su disco tienen que llenar toda una parrilla de datos y esos datos están accesibles entonces yo de ahí pues ya bajo algunas otras cosas ¿no? entonces lo que inicia primero con ubicar y nombrar que ahí hay un sesgo en la ubicación también por protección de toda una escena yo las ubico en el estado no las ubico ni en la colonia hay quienes sí me dan el nombre de su colonia pero yo por protección también a las músicas las ubico en un estado este es un sesgo que yo tengo muy claro que lo tengo que mantener precisamente por protección pero yo empiezo a crear bases de datos yo también trabajo con Excel también trabajo con software y trabajo con algoritmos que cruzan toda esta información ¿no? que voy ingresando a veces de forma orgánica a veces adquirida desde los sistemas de streaming todos estos datos pues pueden ser tan simples ¿no? como yo me encontré esta información alguien mencionó esto el caso de Amprofon estoy en una conferencia de prensa y me dicen que no existen que no es necesario incluirlas porque pues no no tienen un registro muy amplio cuando yo tengo un registro así tan claro por eso les comentaba al principio de esta conversación cuando yo pierdo mi lista de lanzamientos del año pues entro en pánico porque yo sé que nadie más tiene esa lista porque nadie la está realizando entonces ¿de dónde vienen los datos? vienen de entrevistas yo estoy haciendo mucho historia oral precisamente para sacar datos para obtener datos por eso les puse varios documentales lo que sucede en esos documentales es que nos bombardean de datos y empezó en tal lugar con tal canción trabajó con tal colaboró con cual empezamos a tejer los datos pueden venir de las entrevistas pueden venir de lo que bajemos del espacio público o más bien de las listas públicas que se ha habido historias increíbles es más ya hay un premio para personas que hacen periodismo metiéndose a los datos que están libres del gobierno y eso es bien reciente es algo que ha de ser bien interesante meterse a los datos de la transparencia los que están libres ahí para que tú te zambulles y encuentres una historia entonces a veces los datos surgen de lugares así bien inverosímiles otros sí surgen bien directo a mí cuando me dicen oye han pasado más de 300 grupos digo más de 300 personas por rapquimia yo sí considero qué está sucediendo aquí y sobre todo pienso a futuro qué va a pasar con todas esas que pasaron por el taller de rapquimia va a ser un mundo de hip hop a lo mejor no sabemos pero ahí hay un dato ya 300 personas pasaron por rapquimia entonces los datos por lo regular en la actualidad de lo que yo estoy realizando como no están bien levantados o están levantados con sesgos pues la mayoría es orgánico gracias Karim José Antonio adelante gracias Karim oye me encantó la exposición este me parece que nos daba un panorama de lo de lo poco que conocíamos o poco visible creo que en el fondo está también la gran controversia que ha persistido en las ciencias sociales aunque se ha minimizado ahora un poco de lo cuanti cuali que es lo que vale más entre lo cuantitativo lo cualitativo este y no sabemos que las dos cosas miden cosas distintas y este y nos muestran en realidad distintas pero complementarias entonces este por ahí me encantó la exposición yo te preguntaría aparte ya lo has empezado a tocar hay aparte de este registro de su presencia de las temáticas cambian las temáticas no solamente en comparación de mujeres hombres sino en el tiempo buenísima pregunta porque no sé si te interrumpí no 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 adelante justo parte de lo que hago paralelo en sonoridad pues ha sido pues reaprender la historia de la música y justo uno de los procesos que yo empiezo a realizar es empezar a anotar dónde empiezan a cambiar dónde empiezan a cambiar los temas de las canciones la representación la manera en la que llegan a los medios o si no es que llegan a los medios porque pues eso es algo todavía súper vigente y sí obviamente los temas cambian porque van paralelos también cuando empezamos a hablar de genealogía feminista empezamos a hacer una incidencia de los contextos y empezamos a notar cómo se va alejando también del propósito yo por ahí tengo lo comparto mucho en mis clases como el centro el foco que primero es androcentrista desde siempre empieza a modificarse también conforme los derechos y también empiezan a llegar pues las repercusiones del movimiento feminista desde la década bueno desde el inicio del siglo pero también cómo se reprimen estas historias por eso les decía la importancia de que no haya nadie nombrada en el blues en esa genealogía de school of rock me parece fundamental porque pues si donde hubo muchísimas mujeres haciendo una contranarrativa pues fue en el blues como lo vemos también en la actualidad pues esta narrativa empieza a cambiar empieza a cuestionar el espacio el espacio privado primero lo que me está sucediendo luego lo vemos avanzado hacia la década de los 60 que está muy paralelo al movimiento de los derechos civiles cómo se está manifestando pues también el cuestionamiento de lo que estoy viviendo en este espacio en la década de los 70 empieza a cuestionar también ya más con las mujeres más al centro yo siempre hablo de esta dinámica de mujeres al frente y mujeres al centro porque también la narrativa se va desplazando lo que estaba distanciado y lo que se estaba observando y se estaba interpretando o reinterpretando a través de las canciones es precisamente un panorama externo y luego se empieza a ir hacia el interior y luego se rebota hacia afuera pero desde otro lugar lo que está pasando por ejemplo ahora con el reggaetón feminista con el rap con el mismo rock el pop está empezando también a tener un cuestionamiento mientras más el bolero sobre todo este año que es el aniversario de Bésame Mucho si habláramos de lo que significa Bésame Mucho un bolero fundamental de una de las figuras más importantes para la composición como el bolero también se está transformando porque está cuestionando los afectos y empezamos a encontrar ya una serie de palabras que a lo mejor nos encontraban este año tuvimos un montón de canciones sobre el cuerpo y no el cuerpo como lo encontramos en etapas anteriores sobre mis derechos a partir del cuerpo sino el cuerpo como este espacio que ha sido violentado por el exterior por los estereotipos y entonces entra mucho el amor propio y el afecto hacia una misma y eso lo vimos en una tendencia este año les decía el año pasado también Rosy Durcal se volvió importante La Gata Bajo la Lluvia pero así empiezan a haber tendencias yo cuando empiezo porque hago listas de todo porque es súper necesario yo soy la de las que están listando a todo en escena mes por mes checando qué canciones salieron cuáles fueron las dinámicas cómo se están moviendo incluso las tendencias dentro de la discografía lo que están editando cómo lo están editando esa autoedición desde qué lugares están editando porque también es importante pensar que se está rompiendo la descentralización hay quienes están diciendo no necesito ir a la Ciudad de México ¿para qué voy a tocar ahí? y entonces hacen sus circuitos hacia otros lugares de forma horizontal o vertical pero nunca llegan a la Ciudad de México escenas que a lo mejor no conocemos o casos este es uno que me pasó hace poquito por ejemplo me pidieron una lista de cada estado o sea que nombrara dos de cada estado cuando llego a Guerrero no encuentro descubro que no tengo a nadie en el mapa de Guerrero y empiezo a investigar y empiezo a cuestionar y lo que descubro este es de los patrones que aparecen haciendo el mapa es que en Baja California Quintana Roo y Guerrero no encuentro muchos proyectos Baja California Sur específicamente porque la mayoría son grupos versátiles entonces los que yo podría nombrar a partir de la creación propia o de creación individual o de canciones originales no los tengo porque yo no los estoy considerando ese es otro de los sesgos que tengo en este estudio pero al no encontrar porque son muchos grupos versátiles empiezo a investigar y me empiezo a encontrar con las radios comunitarias y otra vez me encuentro con los círculos del rap mujeres que no tienen acceso a instrumentos pero que sí tienen acceso a un papel y un lápiz y pues entonces otra vez me resuena o vamos a hay que investigar otra vez el hip hop porque está siendo tan fundamental para muchos espacios que están en la periferia y eso se está viendo transmitido a estas dinámicas las canciones que están surgiendo el hip hop son bien diferentes incluso tienen dinámicas diferentes a las que lograron el hip hop los hombres aquí en México Muy bien estamos viendo me está diciendo Alan que hay en el Zoom varios comentarios Alan perdón Carlos sé que tienes la mano levantada pero vamos a leer los comentarios y preguntas del Zoom y luego volvemos para acá gracias María preguntas y comentarios en Facebook rock dulce escribe y ella dice yo me dedico a investigar la participación de las mujeres del rock mexicano y conozco muchas bandas de rock invisibilizadas ahora hay un libro muy chido que se llama El presente es de ellas bandas femeninas de rock en México 2000 2022 fui autores a Raúl Torres y también Marla y Lenia pide que si por favor podrías compartir en listas estas recomendaciones que haces y bueno también Lilian Cuervo dice que el trabajo de Karina es vital para la industria y agradece y Merari nos menciona gracias Karina súper importante el trabajo que haces para visibilizar a las mujeres en la música en nuestro contexto es súper interesante toda la información que nos presentas de contextos estadounidenses y europeos y pregunta como parte de tu experiencia en la escena mexicana ¿qué particularidades encuentras en las experiencias de las músicas mexicanas? agradece por estar compartiendo aquí con todas nosotras la experiencia de las músicas mexicanas creo que está siendo muy vital y esto es una cuestión global hay una una tendencia hacia mirarnos hacia adentro ya la glossificación habla precisamente de la necesidad de la escucha local pero esto tiene que ver también con los instrumentos de la propia industria ya hay estudios estudios que están identificando y esto lo veríamos con los premios ¿no? porque los premios se están enfocando más en los proyectos latinos y esto tiene que ver también con las movilizaciones las migraciones donde se está concentrando la población mexicana en Estados Unidos y por qué están repercutiendo pero lo que estamos encontrando específicamente con las las mexicanas además de encontrar estas nuevas relaciones y estas necesidades de integración y de hacer coaliciones independientemente de los géneros es que están encontrando los medios para hacerse visibles sin importar si la industria tiene interés sobre ellas o no en realidad ya hay un enfoque muy claro desde consumo local desde consumo paralelo es decir estamos escuchándonos unas a las otras creo que es uno de los momentos porque lo propicia las plataformas el hecho de que una industria no te impida ya bueno no es que no te impida ya no lo lograron el hecho de que ya no exista una industria discográfica que te impida llegar a las plataformas solo grabas tu canción y te metes una agregadora y la subes ya si te ponen en la lista editorial o no bueno es otro tema es otra cuestión de cómo se maneja ahora la industria pero yo lo que estoy viendo es que están encontrando los modos y están encontrando las formas también de reconocerse es un hecho que existan tantas colectivas quiere decir que estamos aprendiendo que necesitamos encontrarnos que generaciones anteriores que no tuvieron las mismas facilidades o que estuvieron viviendo otros contextos que sería el de peleate por el único lugar que hay en el festival o en la disquera porque la disquera no le gusta tener muchas mujeres solo tiene una estas peleas ya están entendiendo esa generación que les tocó vivir eso y están buscando a la otra generación a la que está propiciando los encuentros entonces ya hay una conexión intergeneracional si hay un interés por empezar a encontrarnos con el pasado si hay un interés por empezar a encontrarnos también con el presente y entender qué está sucediendo el hecho yo creo que lo que está pasando con sonoridad que ya me había preguntado María y bueno hubo repercusión al principio no a lo mejor fue porque yo llegué como Lisa Simpson y dije todo está mal y entonces vamos a reconstruirlo y tírenlo todo pero entendí inmediatamente los errores que estaba cometiendo para empezar a crear un piso común de conocimientos empezar a crear no nada más un piso de conocimiento sino de reconocimiento sabes que conoce tu escena sabes cuántas músicas hay cuando la gente me empezó cuando muchas bandas me empezaron a preguntar oye necesito una rapera para este proyecto cuando alguien me dijo oye vivo en tal estado pero me gustaría crear pues un festival pues con todos los estados alrededor los que están cercanos conoces a alguien pues sí claro aquí están los datos cuando la gente me empezó a buscar para pedir esos datos significó que algo ya había cambiado en esa escena que yo estaba incidiendo para empezar a enlazarlas a todas empezar a enlazarnos incluso ahora entre periodistas que ese es el otro proyecto que sigue con sonoridad empezar a encontrarnos periodistas investigadoras académicas locutoras personas que estamos realizando esto y que siempre se nos deja fuera de la industria entonces ¿qué está pasando? pues creo que hay un proceso bien interesante de reconocimiento y de lucha de los espacios de decir sí merezco estar ahí no nada más se trata de denunciarme es mi derecho estar en ese espacio es mi derecho ser nombrada tengo derechos culturales tengo derechos musicales tengo derechos de absolutamente todo y pues se luchan desde muchos lugares diferentes muchas gracias aquí hay reacciones en el chat el zoom este para que si quieres verla vamos a darle si les parece bien la palabra a Carlos Maza luego Adriana y luego voy a leer un comentario largo que deja Alejandra M en el chat de zoom adelante Carlos por favor muchas gracias muchísimas gracias Karina muchas felicidades por tu exposición estamos aprendiendo una gran cantidad de cosas sobre todo en vistas gracias a la posibilidad de echar a un curso sobre historia social del rock que sea capaz de cuestionar lo que tú nos ayudas a cuestionarnos del canon y del patriarcado en esta historia comentarte que estuvimos en contacto hace poco con una periodista colombiana que se llama Karen Ortiz no sé si la tengas en el radar Karen Ortiz hace radio alternativa y investigación sobre mujer en el heavy metal allá en Colombia y está bien interesante que te pongas de acuerdo que la conozcas porque nos dejó así de iluminados como tú el otro ya que la escuchamos platicar ella hace radio sobre mujer en heavy metal en Colombia donde la movida heavy metal feminista está fuerte y además de agradecer de todo esto pues nada más comentar que mencionaste por ahí a la maestra Alicia Urreta que fue una pionera de la música electrónica en nuestro país pero pues comentar que ella pertenece a un universo en el que la exclusión de las mujeres es aún peor que en el rock que es el de la academia la academia de música ella es una mujer que hizo música electrónica en el ámbito de la academia musical y esa historia la historia de la música electrónica es la más machista de todas las historias de la música que hemos podido ver y este pues llevamos ya 10 años tratando de de entresacar los tesoros como la maestra Urreta de la que no hay muchas grabaciones de sus trabajos pioneros en electrónica pero este sí ella no pertenece al mundo del pop viene del mundo de la academia donde la discriminación por género es aún más severa muchas gracias por todo y este te paso a través de el seminario de investigación de juventud los datos de Karen muchas gracias muchas gracias justo Alicia la cuestión con las genealogías de lo que queremos construir es por ejemplo en la historia de la música electrónica cuando se cuenta desde los hombres si se van a la academia fíjate y cuando yo hice este encuentro con Alicia Alicia Urreta que fue Alemania México porque también ahí yo les mencionaba a las alemanas a Johanna Bimeyer ellas no la consideraban su conexión y es la primera que hace una pieza electrónica en Alemania y no la consideraban su conexión pero cuando yo les cuestionaba y este y este y este y este que son de la academia si los consideraban su conexión entonces hay hay una serie de cosas bien complejas que tenemos que ubicar para por ejemplo decir tu pasado si está en los experimentos electroacústicos si está en el ralenti si está en la cinta lo que hizo Alicia Urreta hay que recordar que Alicia Urreta también tuvo el primer laboratorio de música electrónica en el IPN ella lo creó entonces si no estamos o sea que que veamos esa distancia si de yo soy DJ no estoy conectada con Alicia Urreta pero si estoy conectada con Paul Schaffer ok hay que cuestionar desde donde se nos ha contado esta historia porque la validación todos los de la academia que sacaron también en muchas otras de los mismos laboratorios de música electrónica si son considerados la conexión en estos libros de la historia de la música electrónica si se establece esa genealogía es más la genealogía va atrás de la música electrónica no se va a la academia a la música porque nosotras no podemos es más los hombres realizan una conexión del heavy metal con Bach porque nosotras no hemos logrado esa conexión yo sigo con el agujero la impresión del agujero y creo que eso es lo que hay que cuestionar por eso además de enunciar pues es es buscarnos es localizarnos en esta historia que no se no nos hemos contado nosotras mismas y que nos estamos contando apenas y eso podríamos irnos más atrás lo que pasó en los conventos la cuestión es que nos contemos esta genealogía desde una historia que ya se contó y que nos ha excluido tiene esas problemáticas que no vamos a lograr esas conexiones porque no estamos en el mismo contexto yo creo que nadie en otra historia de la música mencionaría a los conventos no a las monjas lo que estaban creando ahí pero para nosotras sí debería de ser un área de exploración lo han hecho en el seminario permanente de música y género váyanse a las clases de hace tres años y empezaron con los conventos y si era como una locura todas así ¿qué pasó ahí? ¿cómo podemos conectar eso? y es más ¿cómo conectamos el pop? tenemos que ser parte de tendencias muy específicas porque a veces hay géneros que están validados por ejemplo el rock el punk el jazz están validados y terminan invalidando los géneros donde se han desarrollado las mujeres yo ando en la reivindicación total del pop porque tiene una importancia muy clara en la historia de nosotras de lo que hemos creado lo que significa el yeye lo que significan las bandas de chicas lo que significa pues el pop en la actualidad que también se está modificando gracias por el comentario y sí pues mándame la air conecte muy bien Adri hola Karina pues bueno mientras que seguimos aquí con las preguntas aquí viene mi momento catártico porque pues ya sabes o muchos muchas de aquí sabrán que yo estoy embebida por el hip hop y en este caso por el rap y las raperas feministas y yo empecé justamente con ellas ahorita me siento que estoy trabajando con ellas justamente porque hace unos cuantos años en mi anterior investigación del posgrado yo estaba trabajando con chicos vatos raperos y yo les preguntaba oigan y sus compañeras mujeres raperas ah no no hay era no hay no existen estuvieron pero no aguantaron esta cena no es para ellas no les gusta lo que hacemos porque como su práctica es la hegemónica y no están y yo como que no van a estar que sucede me quedo con esa espinita y al mismo tiempo hace como año y medio dos te escucho te conozco y yo claro no o sea de ahí por ejemplo viene que la iniciativa a que yo veo este gran proyecto de sonoridad todo esto que tú estás haciendo y digo bueno vamos a hacer un pequeño ejercicio no identificarnos o identificar a las raperas entonces como yo ahorita estoy si trabajando con en colaboración o en compañía de raperas feministas y hay yo como un como un abismo de que bueno que pasa con las raperas feministas y quienes no se están nombrando feministas o quienes no están trabajando en espacios feministas con otras raperas feministas pero que han estado en la escena entonces yo así como bien amateur por decir algo yo lanzo como un cuestionario así de google y así como súper sencillo muy cualitativo y ahora entiendo mucho o sea me hace mucho de todo este análisis posibles que haces porque con unas preguntas como muy sencillas en el momento que eran para mí claro que se me ha desbordado un montón de de análisis o de narrativas en las que las raperas como tal o están construyendo su propia escena están retrabajando estos espacios que siempre habían sido de ellas pero lo están resignificando desde el hip hop desde el feminismo o desde otras formas y maneras de entenderse como feministas y como mujeres que también hay como que diversifica un montón el cómo entender la escena y el cómo estar sumando constantemente sus saberes es una de las preguntas que hago yo por ahí en el formulario que es como defínete tú ¿qué eres? y me encanta Karina colegas compañeros compañeras que andan por acá porque se anuncian desde madres profesionistas emprendedoras productoras MC DJ rapperas diseñadoras todo o sea son como 10 12 variantes que encuentro sanadoras curanderas entonces digo wow ahí están ¿no? para todos aquellos todavía los hombres o toda la narrativa este desde la narrativa patriarcal en el hip hop de que no están es que si han estado pero ahorita justamente ahorita en estas otras nuevas generaciones que yo voy identificando poco a poco de rapero diversificando un montón de sus roles y están sumando a esos roles a otras mujeres con las que están trabajando ¿no? entonces está muy interesante porque luego bueno aquí viene otra pregunta que concateno conmigo y con otras mujeres tal vez o disidencias que también pueden estar generando este tipo de datos en diminutivo ¿no? en una cantidad menor a lo que es sonoridad a lo que eres tú y en ese aspecto ¿cómo pudiéramos Karina sumar lo que vamos encontrando los análisis que vamos teniendo estos porcentajes estas ideas ¿no? desde lo local desde el por estado ¿cómo sumarnos o cómo contactarte ¿no? eso creo que sería muy importante para quienes nos están viendo ahora decir oye creo que lo que tengo yo puede ser funcional puede ser compatible puede nutrir puede enriquecer lo que está trabajando Karina y pues muchas gracias y gracias por ser una inspiración para todos fue especial para mí hay muchísimas gracias Adriana ya sabes que la inspiración nos la compartimos porque cuando te caen las investigaciones de las otras dices ¿te cae que está haciendo eso? ¿se puede ser tan fabulosa? ¿puede ser todavía más fabulosa? y te dicen sí hay más cosas que pueden hacerse fabulosa ¿no? ¿qué podemos hacer? mira creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente empezar a conectarnos esto es histórico ¿no? siempre hemos tenido la desconexión entre mujeres y empezar a compartir los trabajos yo creo que es bien importante que empecemos a reconocer yo sé que hay una pelea súper fuerte con la academia ¿no? pero si los espacios académicos y yo ahí es donde empecé a entender otra vez la música ¿no? la historia de la música porque venía desde otra metodología por eso insisto en tanto en que tenemos que buscar referencias empezar a conectar con lo que sucede en el espacio académico lo que se está investigando en el espacio académico el trabajo que yo no le llamaría empírico porque pues bueno tenemos estudios muchas de periodismo algunas somos comunicólogas pues tenemos formas de realizar investigaciones ¿no? hay otros por ejemplo desde la misma escena ¿no? que me empiezan a buscar y me dicen oye yo quiero hacer un mapa de como me dijiste tú ¿no? yo quiero hacer un mapa de esto hace poco también alguien me dijo yo quiero hacer mapa de escena oscura y extrema pues vas o sea ¿qué es lo que necesitas? bueno yo sí estoy bien dispuesta a yo que ya empecé ese mapa que yo también se lo debo a María Salguero que yo empecé mi mapa después de ver el de ella de yo te nombro de feminicidio aquí en México ¿no? que obviamente es una cuestión brutal ¿no? pero yo empecé por ese lugar para mí fue ella mi inspiración de cómo empezar a nombrar yo por eso digo ubico y nombro la importancia de nombrarnos ¿no? nos hace parte de esta sociedad y de esta historia y de esta cultura ¿qué podemos hacer? pues primero empezar a nombrarnos unas a las otras cuando no conoces tu escena y dices pues no nunca nunca he tocado con esa persona bueno yo lo decía en un encuentro en Aguascalientes les decía oigan aquí hay 25 grupos que yo tengo ubicados y solo se conocían unas y solo se conocían otras a lo mejor el primer ejercicio es hacer un grupo de WhatsApp así tan simple a lo mejor ese es el primer paso de encontrarnos luego ya de empezar a nombrarnos crear un directorio hay quienes tienen directorios súper trabajados sobre quién hace qué dónde publican qué hacen o quiénes quiénes editan quién te puede hacer esto quién te puede ayudar son cosas que son súper básicas ¿qué pueden hacer? bueno yo con sonoridad todo el mundo me está mandando todo el mundo me dice te voy a mandar ahora la lista de las que tenemos aquí en Colima mándamela las que estamos en el cinema mándamela ahorita que estoy trabajando Baja California porque he de decirles que el mapa casi siempre me dicen llego con personas y me dicen a ver cuántas bandas hay en Veracruz bueno no es que así no empezó el mapa el mapa empezó como comprobación si existen cuántas son dónde están y ahorita esta es la etapa en la que ya acumulando muchos datos de dónde están y qué están haciendo ahora sí ya puede empezar a hablar de tendencias regionales y locales entonces ya lancé el de Aguascalientes y no el son no es lo más importante en Aguascalientes de hecho es el live looping y el folk fusión y eso está creo que es un dato súper interesante que surge nada más yendo al lugar escuchando y bajando información por eso creo que no es tan importante nada más quedarnos con las estadísticas lo cual lo cuantitativo a veces nos llega a la carnita no a lo cualitativo que es la parte más divertida de bajar las historias pero ahorita estoy trabajando Baja California y llevo más de 30 proyectos o sea es Baja California y no es Baja California la Baja California electrónica norte que pues nos imaginábamos entonces yo voy haciendo descubrimientos así fascinantes en el momento en que yo descubrí que Herrero hay un montón de raperas pero a partir de otras localidades y de otras necesidades creo que también empieza a cambiar el contexto que empiezo a describir a través del mapa de músicas mexicanas entonces ¿qué podemos hacer? hay que empezar a juntar proyectos hay que empezar a juntar visiones hay que empezar a juntar lo que estamos recogiendo porque parte de lo que no les dije del libro de feminismo de datos el capítulo final es saca tus datos saca tu información comparte lo que estás sacando comparte los resultados si los resultados no son mostrados no tienen ningún sentido si pueden estar bien chidos para que ah mira me encontré este dato voy a hacer una historia pero parte de lo que comentan en este libro es la necesidad de hacer evidentes los datos para que lleguen a quienes después los van a retomar para hacer otras cosas así como yo empiezo con un mapa pues alguien se está yendo por otro lugar a lo mejor alguien está buscando otra forma de utilizar un mapa de ubicación o de locación hay quienes me dicen yo quiero hacer uno de foros y hacer incluso hasta una certificación de foros entonces creo que todo lo que vamos abonando con estas investigaciones pues nos va dando perspectivas incluso de los sesgos que no hemos visto yo por ejemplo cada vez que me dicen no nombras a grupos mixtos necesitas nombrar más a disidencias ok si no estoy nombrando a disidencias es porque no estoy dentro de esa escena ¿qué hago? voy a la escena yo por eso es parte de mi investigación recuerden yo no soy académica soy periodista entonces cuando me dicen no estás viéndolo ah como de que no vamos a verlo eso es simplemente porque yo es al mismo tiempo que estoy creando toda esta data también estoy creando un registro visual estoy creando tengo una cuenta en Instagram que se llama mapa de músicas mexicanas donde a todos los festivales que voy hago un registro para que no quede nada más en esta idea de lo que les decía porque hay gente que dice como no saco disco como no saco sencillo pues no lo considero en la historia ese es un sesgo súper fuerte y ese es un sesgo patriarcal de validación podemos tener más cosas flyers fotografías videos podemos tener n cosas para demostrar la presencia de todas ellas entonces ¿qué hay que hacer? pues empecemos a juntar todo hagamos seminarios coloquios encuentros clases todo para compartir todo empezar así y a ver a dónde nos llevan todos estos montones de datos yo creo que puede ser fundamental para cambiar nuestra historia dentro de muchos lugares porque la música recuerden que es un reflejo de lo que sucede en la sociedad y las tendencias también son un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad entonces podemos crear una dinámica de compartir historias que uff podría ser bien inspirador ¿no? es más te pueden llevar a sacarte de tu género yo ya no soy punk y rock sí lo soy todavía ¿no? pero me la pasan un montón de eventos que no tienen nada que ver con el punk y rock es más creo que ya no había tantos eventos de punk y rock porque qué divertidos son los del hip hop qué divertidos son los del regional mexicano ¿no? sobre todo desde otra perspectiva sobre todo de los que se están realizando desde otros lugares entonces pues a lo mejor hasta les rompen la estructura los géneros con los que se habían casado a lo mejor descubren que les gustan muchos otros porque ahora sí las reflejan porque la narrativa eso es lo importante de lo que yo he descubierto con este mapa es que la narrativa sí habla de ti y sí habla de mí el término de her story ¿no? y ahora con este hashtag de her story is your story resuena y lo entiendes muy bien y lo bajas también así de ok no es mi género pero sé qué está diciendo y qué está hablando y entiendo el contexto y pues sí también soy yo así tal cual tenemos por acá un comentario en el chat de Zoom de Alejandra M que la veo que está por ahí y no sé si quieres tú leerte un comentario o lo leo yo si no tenemos ninguna reacción lo voy a leer yo bien bueno pues Alejandra dice hola Karina ah miren tengo un mensaje ah que no sirve su micrófono muy bien hola Karina sigo tu trabajo desde hace un tiempo me parece excelente lo que haces y me encanta cuando visibilizas los nombres de los proyectos de mujeres en los carteles de festivales o eventos creo que eso muestra muy claramente la situación que vivimos las mujeres artistas personalmente creo que faltan varios géneros por explorar en efecto el hip hop por ejemplo está muy fuerte en las mujeres jóvenes y las colectivas pero pero pertenezco que pero he visto que en otros grupos como los contra culturales underground como gotico dark wave post punk industrial industrial o metal ha sido todavía más difícil de hacer visible nuestra voz y nuestros proyectos yo inicié una productora para hacer eventos de estos géneros y me gustaría motivar a mujeres que creen a que creen música de estos estilos ¿qué sugieres para motivar a otras mujeres a crear música y que lideren proyectos? estos géneros en particular se problematiza el encontrarnos con otras porque a veces son proyectos integrados en la mayoría por hombres y la mujer está al frente del micrófono o está en uno de los instrumentos lo cual hace que sea un poquito más difícil que se encuentre con otras sin embargo si se están encontrando el hecho de que te diga alguien está haciendo volva está haciendo un mapa de inició este mapa de dark wave de post punk de música extrema toda la escena oscura y sus divergencias quiere decir que hay un interés de encuentro hay muchas que están creando medios eso también es bien importante crear los medios donde exista la divulgación donde exista la difusión no nada más es la cuestión de la investigación sino que logremos que esta música llegue a estos espacios el simplemente en contra yo sé que a veces todo el mundo dice hay que hacer networking todo el tiempo a veces es bien cansado estar repartiendo tarjetas por todos lados y haciendo conexiones pero a veces es tan simple como aparecerte en los conciertos te empiezas a volver parte de una escena si tú ya eres parte de una escena tan fácil como de oye pásame tu Instagram pásame tu tu espacio donde pueda seguirte donde puedo seguirte donde puedo encontrar tu música a veces es tan fácil como de comentar música comentar lo de la otra comentar lo que se hace el compartir el realizar estos actos de reconocimiento son la parte más sencilla para crear escenas el hecho de que tú sepas que quienes existen y empezar a conectarlas lo que te decía crear un grupo de Whatsapp puede ser un grupo nada más de reconocimiento puede ser un grupo para compartir música puede ser un grupo para compartirse fechas eso puede ir creciendo puede convertirse por ejemplo con lo que sucede con energía nuclear es una colectiva que tiene más de 200 cantautoras organizando absolutamente de todo haciendo contención haciendo trabajo haciendo relaciones el próximo sábado van a realizar su primer festival es algo que se puede concretar a lo mejor nada más con un grupo de Whatsapp o a lo mejor no con un yo apenas estoy creando un grupo de Whatsapp pero llevo cuatro años trabajando en línea deseando la conversación estos son los discos estos son los sencillos estos son los carteles en los donde no están presentes estos son tus derechos estas son las claves para realizar periodismo musical con perspectiva de género esto es lo que se necesita para romper brechas de datos esto es una insistencia que apenas estoy encontrando mi comunidad de escritoras y periodistas y académicas pero si tú ya estás en esta escena y ya hiciste una una productora a lo mejor es en otro sentido garantizar el espacio y esto quiere decir hablar de protocolos quiere decir hablar de un espacio seguro es hablar de de todo lo que podía lograrse con ese espacio convertirlo en el centro de de que sucedan muchos 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 eventos por ejemplo en algún espacio específico ¿no? por ejemplo el caso de 316 lo dirige una mujer y empieza a abrir fechas para la música experimental y es una continuidad lo que pasa también como por ejemplo con el gato calavera ¿no? es un espacio dirigido por una mujer que si ocurren muchas cosas con grupos mixtos pero cuando se trata de localizar o de de apoyar proyectos realizados por mujeres inmediatamente se brinda el caso por ejemplo de clandestina la clande es como el lugar donde todo el mundo quiere realizar cosas ¿no? porque sabes que ahí es el lugar donde no te van a pedir followers porque eso también es lo que pasa con los foros ¿no? y con las mujeres en la música entonces a veces es tan simple como de vamos a conocernos oye y si nos encontramos y si nos encontramos en este festival es más yo ahí te organizaría y te diría vámonos todas a Life After Death o como se llama Life After Death el que va a ver en el parque Cuitláhuac que un festival en un día logre todo un cartel femenino creo que deberíamos ir todas nada más aunque no nos gusten nada más por obligación de ver qué pasa ¿no? un cartel logrado completamente por mujeres y de eso solo hubo dos este año pero eso nunca había pasado entonces a lo mejor organizaría eso vas a ir sola a Life After Death vámonos juntas cosas en común así puedes empezar a hacer una escena no se tienen que caer todas bien recordemos eso no tenemos que ser todas amigas pero a lo mejor si hacemos parte de una escena donde trabajamos entonces hay acciones bien simples ¿no? que es el reconocimiento el a lo mejor compartir comentar encontrarse hacer acciones que las involucren a todas para realizar otras cosas a futuro muy bien tenemos una pregunta más aquí en en Zoom y con esta vamos a cerrar estas dos horas casi de de diálogo con Karina Cabrera Tania Peliconi o Peliconi no sé cómo se pronuncia Tania perdón dice hola ¿qué papel juega las investigadoras de la música de las mujeres? ¿qué logros y qué aportes son necesarios? ¿es necesario pedirle a la investigación en estos temas? en primer lugar creo que es súper importante porque esa sí es mi área de 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 empezar a empujar y de de dar reconocimiento a a quienes han realizado ya investigaciones que hay muchísimas hay muchísimas que que lugar juegan es súper importante recordemos que aunque muchas hemos estado trabajando en medios las limitantes en la redacción y el el colocar temas en la agenda han propiciado que a lo mejor no demos seguimiento así súper profundo a a muchas escenas por ahí quien escribía la la revancha de las de de las shipongs que escribe todo el punk pero no en una época ella empieza hablando de de cómo en en sounds le dicen no no es importante no está pasando nada oye pero si hay un montón de bandas de punk integradas por mujeres no 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 está pasando nada y nadie quiere cubrirlo ¿no? y ella se dedica a cubrirlo pasa mucho en las redacciones pasa mucho en los medios especializados la negación a que puedas hacer esa cobertura y es tan fuerte todo lo que tienes otro que cubrir que no logras concentrarte concentrarte en eso pero por eso es bien importante que realicemos conexiones con la academia porque ahí es donde sabemos que el el propósito siempre ha sido ese hacer esa investigación en concreto obtener datos en concreto obtener información concreta que lleve pues a la comprobación de muchas muchas hipótesis o a la no comprobación de esas hipótesis pero ya existe una investigación es bien importante que hablemos con las investigadoras que tengamos ubicadas quiénes son las investigadoras yo ahí fue mi reaprendizaje yo pasé para contarles rápido cuando yo empecé este proceso empecé a tomar otra vez cursos porque tomo muchos cursos de historia de la música y pues en estos cursos siempre que pregunto dónde están las mujeres me dicen que son bien poquitas o que no hay en esa época y si digo por qué sigo pagando esto sigo no aprendiendo nada de nuestra historia entonces sí a un lado todos los libros que tenía y me encuentro con una tesis que se convirtió en el lugar donde saqué absolutamente todas las referencias así ahí sí me fui a toda la bibliografía así de bueno quién está hablando de esto las investigadoras las que están en la academia y que luego sacan los libros eso también es importante pero hay mucho trabajo en la academia que hay que reconocer y hay que empezar a rescatar precisamente para empezar a establecer un piso esa es la importancia de tener nuevas referencias habemos muchas ya hablándolo en programas haciendo páginas haciendo medios alternativos pero no hay que olvidar que en la academia se están haciendo investigaciones buenísimas les digo vayan al seminario permanente de música y género y vuelvanse locas es importantísimo toda la información que han estado bajando ahí ya han ido por todos lados ya pasaron por el heavy metal y esa clase de heavy metal fue así de ¿en serio? o sea esto porque era genealogía feminista esa es la importancia también de entender que hay que acercarse a las investigadoras también a las que no toman esa ruta pero entre más cerca de la metodología donde nos ponen en el centro ubiquemos eso más fácil va a ser bajar estos conceptos para encontrar otras historias e incluso para entender de dónde viene todo esto entonces ¿qué papel juega? importantísimo los aportes son importantísimos váyanse a meter a todas las bibliotecas bueno es más ya no se metan ya lo pueden bajar de internet si ustedes están en la academia neto otra vez volvemos al último capítulo de feminismo de datos comparte tus resultados lo que no se comparte no va a llegar a ningún lado entonces hay que buscar estos espacios para compartir y tener nuevas referencias son bien importantes las nuevas referencias muchas gracias José Antonio pues no queda más que agradecer este estupendo seminario que tuvimos para finalizar el año muchas gracias otra vez Karina por estar con nosotros muy interesante y creo que podríamos estar aquí otras dos horas conversando sobre el tema agradezco a todos los presentes a todas las presentes haber estado con nosotros este es nuestro último seminario del año como les comentaba esperábamos vernos como lo hemos hecho cada último martes de mes este el próximo año a partir de enero con nuevas temáticas y nuevos invitados y invitadas pásenla bien este beban mucho y compartan sobre todo hasta luego feliz dos mil veinticuatro muchas gracias a todos nos vemos los del grupo se quedan un ratito por favor un ratito